El Club Guadalajara ha decidido abrir un hospital temporal en su complejo JBC, conocido como la Carpa Of Nilay. El dueño del Grupo Of Nilay, Amaury Vergara, ha puesto a disposición del Estado de Jalisco y el país entero este espacio para poder atender a personas portadoras de COVID-19. A nombre del equipo Rojiblanco, el empresario está en toda la disposición de ayudar al país, aportando en este caso esta gran ayuda. Hace apenas medio año que Amaury tomó las riendas del Grupo Of Nilay y el junior hasta el momento ha estado haciendo cambios drásticos en el plantel de Chivas y hoy, a través de su fortaleza económica, muestra su solidaridad. Reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.